Para la evaluación del daño de formación es conveniente revisar el histórico de todas las operaciones invasivas que tuvieron lugar en el pozo a evaluar. Como ya vimos anteriormente y la vamos a desarrollar a continuación, estas operaciones son producción, perforación, cementación, completamiento, cañoneo, work cover y estimulación. También tenemos que tomar en cuenta otros puntos o parámetros que lo vamos a ver a continuación. Mineralogía y geología del reservorio. Es fundamental y es lo primero que debemos de hacer es buscar la información mineralógica y geológica del campo donde pertenece el pozo. Adicionalmente se debe tener propiedades petrofísicas para entender el tipo de roca, porosidades, existencia de fracturas naturales, distribución de la permeabilidad a lo largo de los intervalos abiertos. También tenemos que tomar en cuenta lo que es la mineralogía de la formación, ya que ésta indica los tipos de minerales que se encuentran distribuidos y presentes en el reservorio, los cuales deben de analizarse con los fluidos a usar en el pozo para evitar incompatibilidades entre ellos. Comparación de producción con pozos vecinos. Comparar la producción del pozo en estudio con la producción de sus pozos vecinos completados en la misma zona de éste es importante para conocer si en realidad se encuentra dañado o no. Una buena presión de reservorio igual o parecida a la de sus vecinos, pero con una baja producción respecto a éste puede ser un indicativo de pozo dañado. También es muy importante comparar lo que es el historial de producción, perforación, cementación, completamiento, cañoneo, work cover y estimulación de estos pozos vecinos a fin de revisar cuál ha sido la producción de los pozos vecinos referente a cada operación invasiva que se le haya aplicado y de esta manera ver cuáles fluidos, por ejemplo, sistemas químicos u operaciones se podrían cambiar para de esta manera mejorar el uso de estos sistemas para minimizar de esta manera el daño de formación en estos pozos, en los pozos futuros de este campo o en este pozo en particular. Es muy importante revisar más que todo lo que es el inicio de la vida del pozo, por ejemplo, la perforación y revisar la producción o la historia de producción de estos pozos, claro, la producción completado en el mismo yacimiento donde está el pozo que vamos a evaluar. Otro punto que también tenemos que conocer y tomar en cuenta son los fluidos del reservorio. Se debe tomar en cuenta desde el momento de la perforación los componentes de los fluidos dentro del reservorio. La presencia de CO2, H2S, contenidos de parafinas y asfaltenos altos, compuestos inorgánicos en el agua con tendencia a precipitaciones en caso de que el pozo produzca agua. Asimismo, realizar las pruebas de compatibilidad de los fluidos interactual con los de reservorio para evitar precipitaciones, emulsiones, bloqueos por agua, taponamiento. Estas pruebas de compatibilidad deben ser realizadas desde el inicio de cualquier operación invasiva en el pozo, para de esta manera evitar cualquier problema en el fondo del pozo que pudiera generar una disminución de producción o que el pozo arranque con una producción pobre. Bueno, al discutir los parámetros anteriormente que son importantes, vamos a hablar de manera general de la revisión de la historia de producción. La revisión de la historia de un pozo, estamos hablando de la historia de producción de un pozo en estudio, debe ser un paso también inicial y debe ser revisado cuidadosamente. Un repentino y brusco descenso en la producción que no incluya problemas en el sistema de levantamiento y pozo arenado puede ser un claro indicio de daño donde frecuentemente se pueda deber a migración de finos, hinchamiento de arcilla, precipitación de compuestos orgánicos e inorgánicos en la cercanía del pozo. Uno de los más comunes daños de formación durante la producción de un pozo en donde la mineralogía, por supuesto, tenga la presencia de estas arcillas, es la migración de finos e hinchamientos de arcilla. Como vemos en esta imagen, se observa lo que es el componente, podemos hablar lo que es el componente de un yacimiento. Aquí podemos ver lo que es el grano, que son los fragmentos de roca dentro de la formación. Tenemos el cemento, que es el material que mantiene adheridos, pegados estos granos y por supuesto tenemos los poros, que son esos espacios vacíos que se encuentran en la formación y es en donde se encuentra lo que son los fluidos a producir. Dentro del poro existe la presencia de cuatro arcillas principales que se llaman arcillas autígenas. Se le dicen así porque prácticamente se encuentran desde el inicio de la formación del yacimiento en el subsuelo. Los cuatro principales tipos de arcilla que generan daño de formación son la caulinita, la esmectita, la hilita y la clorita. Las arcillas no es más que silicato de aluminio hidratada, los cuales como se encuentran directamente en el espacio poroso y ocupan grandes extensiones de esta, tienen la desventaja de que son los primeros minerales que entran en contacto con los fluidos que se le inyectan a la formación y por supuesto estos también se encuentran en contacto con los fluidos del reservorio. La caulinita se puede identificar en fotografías mediante la figura de libros o de láminas que están unas colocadas sobre otras. El daño que esta genera es la de migración. Estas migran cuando un fluido extraño invade la formación y le altera el medio iónico. Se encuentra también la esmectita o momorillonita que se puede ubicar en fotografía mediante la figura de hojuelas que en conjunto forman como una especie de colmena. Esta con la presencia de los fluidos dos invasivos, más que todo los que no son tan salinos, hacen que esta arcilla se hinche y por supuesto multiplique su tamaño, originando taponamiento de las gargantas porales. Tenemos también la hilita que es muy similar a la caolinita puesto que esta se fractura y migra pero es más sensible a lo que es el movimiento de fluidos en el fondo del pozo. Se reconoce en fotografía por la forma de cabellos o de agua, de agua corriendo. Y la clorita no genera todos estos problemas de hinchamiento y de migración pero sí genera problemas de precipitado cuando entra en contacto con ácidos con ácidos y también con fluidos de alto y bajo pH. A continuación les voy a mostrar lo que es una tabla de estos cuatro minerales, los problemas potenciales que estos tienen y que evitar durante una operación en este caso de invasión de fluidos en el yacimiento. Como ya les mencioné, la caolinita genera migración de finos. ¿Qué podemos evitar? Podemos evitar las altas tasas de flujo al momento de producción del pozo, evitar la inserción o la invasión de fluido con alto cambio de pH o en su defecto con alto pH o bajo pH y por supuesto tratar de evitar la alteración iónica del medio evitando el uso de sistemas de fluido que puedan realizar o puedan ocasionar este problema. La islita, el problema potencial es la migración de finos. Claro, es más propensa a quebrarse y migrar debido a las altas tasas de flujo durante la producción del pozo. Se debe evitar también lo que son los sistemas de aguas frescas sin inhibidores. La esmectita, que es la momorillonita, el problema potencial es el hinchamiento de la misma y que hay que evitar los sistemas de aguas frescas sin inhibidores o de baja salinidad. La clorita, su problema potencial son los precipitados de hidróxido de hierro, silicato hidratado, escala de silicato de alumina amorfo. Por lo tanto, hay que evitar lo que son los sistemas ricos en oxígeno, pH mayor a 2.8, secuestrantes inadecuados en los sistemas químicos y no uso de controlador de pH para mantener un pH adecuado y también evitar el uso de HCl, que es el ácido inorgánico, que es el clorhídrico. Estos son los cuatro problemas potenciales de estas arcillas que se encuentran más que todo en los yacimientos de mioceno y en algunos de eoceno. Aquí vemos cómo es el mecanismo de daño que estas arcillas genera. La caulinita, al igual que las otras, se encuentran distribuidas o adquiridas a todo lo largo del grano, en donde se encuentran los que son los fluidos del yacimiento. En el caso de la caulinita, estos se mantienen en equilibrio hasta que un fluido invasivo logren entonces la alteración iónica, produciendo que éstas se fracturen, se suelten y comiencen entonces a estar en todos los espacios vacíos, esperando entonces que el movimiento de fluido los vaya acercando poco a poco a la zona crítica de producción del pozo. Preferiblemente este daño, se puede decir que es un daño de somero a profundo, dependiendo del porcentaje de ésta y qué cantidad de ésta se encuentra alrededor del radio de drenaje del pozo. La hilita, por su forma de cabello, se encuentra también adherida a los granos, esperando solamente de que el fluido invasor entre, altere el medio, pero también, como le dije anteriormente, la hilita es más propensa a quebrarse debido al cambio de velocidad en el yacimiento. Por lo tanto, un yacimiento o un pozo que tenga alto porcentaje de hilita, se le debe de controlar la producción en superficie, de manera de que la calidad de presión en fondo sea lo más bajo posible para evitar una alta velocidad de arrastre, produciendo que ésta se desprenda y, por supuesto, comienza a taponar las gargantas porales. La ismectita, como ya mencionamos, su daño de formación es debido al hinchamiento, multiplicando de ésta forma el tamaño. Ésta también se encuentra dispuesta alrededor del grano y solamente está esperando que un fluido de baja salinidad entre la formación, la altere y ésta comience a incrementar su tamaño. La clorita también está en la espera de que se le ingrese un fluido invasor de alto o bajo pH, también con presencia de los ácidos inorgánicos, para que ésta entonces comience a precipitar. Cabe destacar que los precipitados producidos por la interacción de los ácidos con la clorita generan un daño prácticamente que es irreversible. Por lo tanto, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con este mineral. Aquí se puede ver la importancia de lo que es revisar con anticipación la mineralogía del yacimiento para determinar la presencia de estas arcillas, cuál es su porcentaje en ellas y de esta manera poder identificar el daño de formación que ésta genera. Si un pozo, por supuesto, si un pozo tiene estas arcillas y la manera para poder eliminarla es con el uso del ácido fluídrico o HF. Inminentemente, cuando uno elimina el daño de formación por presencia de estas arcillas, cuando el pozo es sometido nuevamente a producción, ésta, por razones de velocidad de flujo, van a continuar con el taponamiento de las gargantas porales, sobre todo la caulinita y la hilita. La razón por la cual cada cierto tiempo tocará entonces el empleo de una estimulación matricial con HF para eliminar estos minerales. La deposición de compuestos inorgánicos también puede, puede, o sea, es decirse de que se encuentra, que puede ser un daño también muy común, pero ya en pozos donde comienza a irrumpir el agua. En estos casos, desafortunadamente, todos estos compuestos inorgánicos son removibles con métodos químicos, bien sea un ácido o bien sea un sistema químico. Para estos precipitados, se requiere, para su disolución, la técnica de emilado, fresado o raspado, para removerlo o, si el daño es muy severo, lamentablemente lo que toca es reemplazar las facilidades de superficie donde se ha generado un daño considerable. Facilidades de superficie, podemos estar hablando de líneas de flujo en superficie, tanques, separadores, y en muchos casos, cuando este se ha dañado severamente lo que es el tubing y la bomba, toca entonces realizar un work cover, sacar toda esa tubería y reemplazarla con una tubería nueva. Los compuestos inorgánicos, no se puede decir que es un daño profundo, ya que éstas comienzan a precipitarse cerca de lo que es el cañoneo, el casing, el fondo del pozo, y a medida que va subiendo a la superficie, debido a que éstas se originan por cambios de presión y temperatura. Es por eso que es muy importante conocer la composición de esa agua de formación que sale del reservorio y determinar el contenido o de material que puede ser precipitado. Para eso existen una serie de pruebas con la finalidad de determinar a qué temperatura y a qué presión éstas son propensas a precipitarse para de esta manera poder poner a conocimiento esto. Los principales depósitos orgánicos son carbonato de calcio, carbonato de hierro, óxido de hierro, sulfuro de hierro, sulfato de calcio, sulfato de barrio, sulfato de estroncio, hidróxido de magnesio, silicatos y cloruro de sodio. El carbonato de calcio, las principales causas de precipitación son las mezclas de salmuera. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a inyectar un tratamiento en donde la salmuera contiene alto contenido de sales que pudieran generar una reacción con esta agua de formación, originando un precipitado. También cuando se usa el agua de mar, también es muy importante realizar las pruebas de compatibilidad antes para evitar este problema. Los cambios de temperatura y de presión también son un tema muy, pero muy preocupante cuando el pozo se encuentra ante la presencia de carbonato de calcio. Carbonato de hierro, también la causa de precipitación es por las mezclas de salmuera, cambios en la temperatura y presión. El óxido de hierro, reacción de oxígeno con hierro ferroso disuelto. Más que todo cuando la formación tiene, en la formación o en la mineralogía, presencia de mineral de hierro. Y también puede pasar cuando el completamiento está viejo y por supuesto comienza a liberar hierro. El sulfuro de hierro, la causa de la precipitación es la corrosión del equipo del pozo por crudo agrio o H2S. Sulfato de calcio también se genera por las mezclas de salmueras y cambios de temperatura y presión. Sulfato de barrio, mezclas de salmuera, cambios de temperatura y presión. Sulfato de estroncio, mezclas de salmuera, cambios de la temperatura y presión. Hidróxido de magnesio, exceso de oxígeno. Los fluidos alcalinos ingresan al pozo a altas temperaturas. Los silicatos cambian en la solubilidad debido al enfriamiento de salmuera, caídas de presión. Y el cloruro de sodio por la evaporación del agua en pozos que tienen altas temperaturas. Los fluidos, el carbonato de calcio como lo mencioné anteriormente, puede ser, se puede diluir mediante la presencia de ácidos. El cloruro de sodio se puede eliminar solamente con el bombeo o la inyección de agua dulce. El resto, lamentablemente, tiene que ser por métodos mecánicos. Sin embargo, se puede, en la actualidad ya existen fluidos que pueden retrasar o evitar la aparición de estos precipitados, que son los famosos inhibidores de inorgánicos. Los cuales son inyectados en cierto tiempo durante la producción del pozo. Bien sea en el fondo del pozo. Bien sea en las facilidades de superficie. Ya dependiendo en donde el precipitado sea mayor. Se ha visto también que ya existen estos inhibidores de manera sólida que se pueden inyectar durante un fracturamiento hidráulico, donde estas partículas sólidas se quedan ya detrás del casing, desprendiendo de manera lenta este componente y evitando entonces la precipitación de estos compuestos durante la vida de producción del pozo. Como observan la foto, fíjense lo que es precipitado, cómo se transforma del líquido a sólido. En el caso del carbonato de calcio, prácticamente es una piedra, es una roca, en donde estas se van pegando. Por ejemplo, en este caso, vemos una bomba Bess, en donde está pegada, originando que ésta se tranque y por supuesto se dañe. También observen cómo es la reducción del diámetro de una tubería por precipitado de éste. Observen también el carbonato de hierro, cómo se forma, se transforma en un sólido difícil de remover. La deposición de compuestos orgánicos son los problemas más comunes durante la producción de un pozo y pueden ser diagnosticadas por error por otra forma de daño. Ésta puede ser diagnosticada por error debido a que el daño de formación suele ser muy parecido cuando ocurre por precipitados de inorgánico y por taponamiento de finos de formación. Existen generalmente dos tipos de deposiciones de orgánico en pozos productores. Las parafinas, que se precipitan por cambio en la temperatura, y los afaltenos están presentes en el crudo en forma de suspensión coloidal y son sensibles al cambio de presión y al contacto del crudo con los fluidos con extremos pH. Por ejemplo, sistemas ácidos, filtrado de cemento, lodos de perforación y fluido de completamiento. Las parafinas también son muy sensibles a lo que es, como son sensibles al cambio de temperatura, es por eso que es muy importante tomar en cuenta que durante la inyección de cualquier fluido, este fluido, como se encuentra en superficie, es más frío y por supuesto ocurre un enfriamiento en la formación ocasionando la precipitación de la parafina. También se puede decir que es un daño somero puesto de que éstas se originan por cambio de temperatura y de presión y en el pozo, estos cambios de temperatura y presión ocurren en la cercanía del pozo. Observen cómo estos precipitados pueden generar un daño desde las facilidades de superficie, tuberías, cómo se reduce lo que es el diámetro de la tubería. Observen cómo cuando uno, bueno, cuando el equipo de work cover baja, por ejemplo, una bomba o una herramienta o lo que sea, observen cómo viene con ese problema de parafina. Al igual pasa con los asfaltenos. El método de remoción de estos dos compuestos orgánicos sería mediante la formulación de un sistema químico con solvente, bien sea con solventes base aromático. Al igual también se le puede incluir una serie de solventes como el terpeno con surfactante. La ventaja de la precipitación de este tipo es que se puede disolver y por supuesto no es como el inorgánico que tiene que milarse o fresarse. Claro, se tiene que usar unos sistemas que puedan estar en remojo para que estos precipitados tiendan a disolverse de manera más eficiente. En el caso de las parafinas y los asfaltenos también es necesario, es conveniente realizar un análisis SARA del crudo de formación y también tomarle el punto de nube para de esta manera ver bajo qué temperatura se origina el primer precipitado de parafina y también se puede usar lo que es un inhibidor de compuestos orgánicos durante la vida productiva del pozo para de esta manera retrasar la aparición de ésta durante por supuesto su vida productiva. Consideraciones de producción Mientras nosotros estamos evaluando lo que es la evaluación de producción de la historia de producción en un pozo que pueda pueda haber la sospecha de que tenga un daño de formación tenemos también que plantearnos varias interrogantes y estas interrogantes también las tenemos que plantear con las personas que conocen el pozo en este caso el personal de yacimiento y el personal de producción Aquí les voy a mencionar 10 puntos o 10 interrogantes que hay que plantearse durante también la evaluación de un daño de formación en un pozo La curva de disminución de la producción del pozo es típica del campo Para esto es necesario comparar esta curva de producción con la de los pozos vecinos La dos ¿Cuál es la relación actual gas-petróleo? GOR ¿Ha cambiado esto en el tiempo? Esto es con la finalidad de ver si este influjo de gas o la capa de gas que tiene el pozo ha comenzado a ser producida o en su defecto si el pozo ya ha sobrepasado ha pasado la presión de burbuja ocasionando la liberación del gas que antiguamente estaba en solución con el petróleo La tres ¿Cuál es la relación agua-aceita actual? Ha cambiado esto con el tiempo Es muy importante ya que con esto podemos determinar cuál es el mecanismo de instrucción de agua si es por un contacto cercano a este que ya ha comenzado a ceder y por supuesto esta agua ¿Qué tanta concentración de inorcánicos tiene que nos pueda haber generado un problema o nos pueda generar en un futuro un problema de precipitado? Cuatro ¿Ha cambiado la relación agua-petróleo-agua-aceita y el flujo total producido permanece igual? ¿Ha cambiado la gravedad PI del petróleo crudo? ¿Cuál es el contenido actual de asfaltenos del petróleo crudo? ¿Ha cambiado esto con el tiempo? ¿Cuál es el contenido actual de parafinas del petróleo crudo? ¿Ha cambiado esto con el tiempo? Claro, al cambiar lo que es el contenido actual de asfaltenos y parafinas por supuesto ya tenemos una alta probabilidad de precipitados de esto y por supuesto vamos a tener entonces una disminución de la producción en el pozo Ocho Se sabe que se han acumulado parafinas o asfaltenos en algún momento en las líneas de flujo equipo de superficie, cadena de producción o perforaciones Si es así ya tenemos entonces que vamos a tener un daño de formación producto de de las parafinas y los asfaltenos y tenemos entonces que conocer o que idear técnicas o procedimientos para tratar de eliminar este daño de manera eficiente y económica 9 ¿Se han encontrado depósitos de cal? Si es así, ¿dónde y de qué tipo? Estamos hablando de que estos depósitos de cal vienen siendo los precipitados por inorgánicos Se ha producido arena de formación también es un punto muy importante porque a veces se puede enmascarar lo que es una caída de producción de un pozo porque los intervalos abiertos se encuentran ya tapados por la misma la misma la misma presencia de la arena de formación dentro del pozo La revisión de la historia de perforación puede mostrar daños causados durante esta operación en la vida temprana del pozo Por ejemplo, uno de los daños puede importante es la pérdida de filtrado del dodo hacia la formación Existen tres efectos reductores de la permeabilidad en la formación Invasión de gel viscosificado no roto en la cara de la formación y dentro de las fracturas naturales o bugulares en caso de que la formación las presente Alteración de la humectabilidad causada por los surfactantes o fluidos base de aceite que pueden ocurrir durante el uso de los lodos de de perforación contienen una serie de componentes que pueden alterar la humectabilidad Reacción del filtrado de baja salinidad o alto pH con los minerales de la formación causando hinchamiento y dispersión de arcilla y migración de fino por medio de la disolución de la arcilla en dispersión Es por eso que es muy importante el empleo de inhibidores de arcilla con la finalidad de evitar estas Invasión de sólidos de perforación es otro potente causa de daño durante la perforación Existen cuatro efectos reductores de la permeabilidad en la formación Taponamiento y puenteo por material adensante como la bentonita o varita Taponamiento por los recortes sólidos durante la perforación Por supuesto cuando la mecha va rompiendo la roca también hay la posibilidad de que se tapone la formación debido a estos recortes Invasión del material para pérdida de circulación en los espacios porosos y fracturas naturales Claro ya que cuando ya hay una alta pérdida de fluido de perforación en la formación lo lógico es el empleo de sistemas antipérdida que tienen una gran cantidad de sólidos para poder taponar esa zona que está haciendo que el fluido pierda invasión a la formación de grasa usada en la conexión de la tubería de trabajo y otros materiales sólidos extraños esto es muy importante y tenemos que tomarlo en cuenta que durante las operaciones de perforación esta tubería que se esté usando esté lo más limpia posible asimismo emplear sólo la cantidad de grasa adecuada al momento de enroscar esta tubería como vemos como vimos anteriormente la pérdida de filtrado de lodo hacia la formación se puede clasificar o entra en los daños que pueden ser profundos en la formación mientras que la invasión de sólido de formación se clasifica en el tipo de daño somero también durante las operaciones de perforación puede haber la pérdida completa del lodo de perforación en el reservorio esto ocurre frecuentemente en formaciones naturalmente fracturadas de baja presión y cuando se generan fracturas creadas al sobrepasar el gradiente de fractura de la formación usando un lodo de un peso tal que origine esta fisura o fractura por eso es muy importante conocer la presión de la formación y también el gradiente de fractura para entonces calcular el peso del lodo de manera tal de que no originemos una fisura en este caso la penetración o invasión del lodo es muy profunda dentro del reservorio ocasionando un daño severo difícil de remover claro porque estamos hablando de que se está perdiendo sólidos más la fase líquida del lodo a la formación por eso también tenemos que revisar en conjunto con el personal de de yacimiento y también el personal involucrado durante la perforación de un pozo en la cual estamos sospechando de que pueda tener un problema de daño de formación y podemos plantearle estas cinco interrogantes se utilizó el tipo correcto del lodo de perforación esto puede estar basado en lo que hablamos anteriormente el tipo de lodo un tipo de lodo que genere el mayor el menor el mínimo daño posible a la formación un lodo que no sea tan pesado que pueda crear una fisura la dos cuál fue la pérdida de fluido de lodo durante la perforación a través de la zona de interés tres se produjo pérdida de circulación cuántos barriles se perdieron a la formación se utilizó material de pérdida de circulación si es así cuánto y de qué tipo esto es con la finalidad de que al momento de formular un sistema químico para eliminar este daño o para tratar de eliminar algo de este daño podamos entonces conocer qué tipo de material de pérdida para de esta manera lograr también hacer la disolución de esta con este sistema químico que vamos a formular y finalmente tenemos también que preguntar si hubo deslave o derrumbes extremos en la zona de producción si es así entonces la pérdida también fue muy fuerte ocasionando prácticamente los derrumbes en esta zona como vemos en la gráfica este durante la perforación el lodo de perforación por supuesto entra dentro de la tubería del del taladro llega hasta la mecha o en broca en la parte la broca se viene y se encarga de desintegrar o romper la zona las rocas y por supuesto por el anular en retorno a la superficie sale lo que es el lodo de perforación y los restos de los recortes cuando nosotros tenemos una formación en la cual es permeable que por supuesto es el yacimiento tenemos entonces la la posibilidad de que este fluido bien sea la parte sólida la parte líquida o el peor de los casos si esta zona es de baja presión y la permeabilidad es muy alta puede haber entonces la posibilidad de que el lodo de perforación pierda ocasionando entonces que todo este lodo entre a la formación que es permeable ocasionando entonces un daño de formación ya que los materiales sólidos y líquidos se van a depositar en las zonas cercanas del pozo ocasionando entonces el taponamiento la historia de cementación también es muy importante el daño ocurrido durante la cementación no es tan frecuente como lo anteriormente explicado sin embargo la operación de cementación igual debe ser revisada para detectar esto si ocurrieron estos eventos alta pérdida de filtrado de cemento de alto pH puede alterar las arcillas y producir migración de fino invasión y taponamiento de partículas sólidas del cemento también genera un daño de formación porque obstruye las gargantas porales en las cercanías del pozo pérdida completa de cemento dentro de la formación debido a fracturas naturales o por creación de una fractura no deseada durante la operación como ya hablamos anteriormente una fractura no deseada puede ser causada cuando el peso del lodo es o sea es mayor ocasionando que se fracture o se fisure la formación por eso que es muy importante conocer o diseñar aparte de los componentes del lodo cuál sería el peso de éste o la densidad de manera de evitar crear una fractura o fisura que pueda generar un canal preferencial de pérdida de éste hacia la formación y también existe el daño por los sistemas lavadores de reservorio los sistemas lavadores también como tienen diferentes pH o alto pH o bajo pH pueden también generar la desestabilización de lo que son las arcillas en la formación y aparte de eso pueden invertir la mojabilidad ocasionando por supuesto daños adicionales de formación en cuanto a las consideraciones en la cementación tenemos que plantearnos estas cuatro interrogantes ¿se produjo pérdida de circulación durante la cementación? si es así ¿cuánto se perdió en la zona de producción? 2 ¿se usó KCL o sal en la lechada de cemento? compatibilidad con arcillas dutitas y agua de formación ¿qué quiere decir compatibilidad? que si se hicieron las pruebas de compatibilidad de manera entonces de evitar lo que es el hinchamiento o la migración de los finos de formación o de las arcillas 3 ¿cuál es la pérdida de líquido en la lechada de cemento? 4 existe una buena unión con la tubería y la formación a lo largo por encima y por debajo de la zona productiva para eso se tiene que correr una serie de registros como el CBL el CBT y el UCIC es muy importante entonces conocer o plantearte o plantearse todas estas consideraciones en la cementación para determinar si hubo la posibilidad de un daño de formación producto de esta de este tipo de trabajo que es común y por supuesto es una de las operaciones también que es muy importante en el pozo como vemos aquí la perforación no es más la la cementación no es más que por supuesto cementar en este caso lo que es el revestimiento de metal en el hoyo para variada finalidad en primer lugar para evitar el derrumbe del hoyo en segundo para aislar zonas productoras por ejemplo en este caso el yacimiento 1 y el yacimiento 2 si no se van a producir en conjunto deben de aislarse o de repente el yacimiento 1 tiene presencia de agua y el yacimiento 2 tiene presencia de petróleo por lo tanto la cementación hace de que se aíslen estas dos zonas y podamos producir solamente la del yacimiento 2 que es el es el fluido es el petróleo durante las operaciones de cementación si si hay una mala cementación entonces pueden haber otras pueden haber otros factores que pueden alterar la producción del pozo y no puede ser considerado como un daño de formación por ejemplo cuando quedan espacios vacíos sin cementar estamos hablando de que la tubería queda libre o el casing queda libre en esta zona pudiendo entonces generar un problema de que estos fluidos por ejemplo del yacimiento 1 se entren a través de este espacio que hay entre el hoyo y el casing pudiéndose producir en un futuro esta agua esta agua también por ejemplo si es muy si es corrosiva también puede generar por supuesto la oxidación de esta tubería ocasionando posibles huecos de revestidor en el futuro si la cementación no es muy eficiente o quedaron unos espacios vacíos va a haber entonces lo que es la comunicación entre las formaciones porque no hay un sello y finalmente puede haber lo que es el daño de formación al penetrar las partículas sólidas del cemento en la formación o en el yacimiento que es de interés historia de completamiento y cañoneo la historia de completamiento y cañoneo debe ser revisada profundamente ya que durante el cañoneo el fluido usado para el completamiento entrará en contacto con los fluidos de reservorio y si éste se encuentra sucio o sin filtrar generará un daño por invasión de sólidos hacia la formación si el fluido de completamiento es base aceite puede alterar la mojabilidad de la roca es ahí la importancia de que estos fluidos tengan un surfactante que evite este problema durante el cañoneo se genera una zona de compactación o crushing en el túnel creado debido al calor disminuyendo la permeabilidad a una pequeña fracción en el peor de los casos este tipo de daño es difícil de identificar pero afortunadamente en muchos casos se puede eliminar mediante el uso de un sistema ácido otro problema durante el cañoneo son los escombros generados dentro del túnel los cuales deben ser limpiados sobre todo en pozos donde se ejecutan trabajos de gravel pack o de empaque con grava este pero lamentablemente estos problemas no siempre se remueven con ácido los fluidos de completamiento no siempre son compatibles con la mineralogía de la formación por lo que es importante correr pruebas de compatibilidad como ya lo he dicho anteriormente y de núcleos los núcleos son son los testigos de la formación durante la perforación se toman lo que son estos testigos con la idea de tenerlos en superficie y por supuesto realizar las pruebas con los fluidos que se van a someter en un futuro para de esta manera ver el comportamiento de la permeabilidad al paso de estos fluidos como consideraciones del daño por fluidos de completamiento tenemos que preguntarnos esta siguiente interrogante durante el trabajo de completamiento se controló el pozo si es así cuál fue el fluido para controlar dos cuál es el volumen de fluido de control utilizado tres se filtró el fluido de control en caso de ser positivo cuál fue el volumen perdido es muy importante que todo fluido que entra al pozo sea filtrado para de esta manera evitar la invasión de partículas sólidas al espacio corporal cuatro se probó la compatibilidad del fluido de control con el petróleo crudo o con el petróleo crudo en un pozo contiguo o en su defecto si el pozo se le va a hacer un completamiento un cañón y ya estuvo produciendo en esa misma zona ese es lo más lo más ideal de usar ese mismo crudo del mismo pozo para correr estas compatibilidades en su defecto si es imposible podemos entonces usar lo que es el fluido de un pozo vecino cinco se hizo circular el pozo limpio hasta una profundidad total antes de ponerlo a producción esta es una técnica muy importante que luego del trabajo de completamiento y de cañoneo el pozo pueda ser circulado para realizarle un fondo limpio de manera de que toda la partícula sólida residuos de cañoneo y todo lo que se pueda todo lo que se pueda caer en el fondo del pozo que sea sólido pueda ser sacado a la superficie seis se añadió algún tenso activo al fluido de control para reducir la tensión superficial se utilizaron otros productos químicos esto también es importante de que los fluidos de completamiento contengan una serie de componentes con la finalidad de bajar la tensión superficial de evitar la inversión de mojabilidad para de esta manera como les he comentado tener minimizar el impacto de estos fluidos en la formación entre los reportes de completamiento y cañoneo observen como en este caso el cañoneo que no es más que la técnica para poder conectar lo que es el casing con la formación se puede ver que existe que siempre va a existir una permeabilidad reducida en la cara del cono abierto debido al calor generado adicionalmente vemos como las partículas sólidas que se encuentran en el fluido de completamiento y también los escombros que puedan generar el tipo de cañón que se usó puede tapar este cono produciendo el taponamiento parcial y a veces total de este de este cono que pueda este que puede estar produciendo en su totalidad aquí vemos como solamente vemos la reducción de la permeabilidad en la zona del cono pero en este caso se pudo haber usado un fluido de completamiento limpio y por supuesto el cañón no dejó sucio entonces aquí podemos ver que prácticamente el daño de formación es por la compactación de la cara del cono más no se puede observar un taponamiento adicional por sucio o sólidos también tenemos que tomar en cuenta que durante el cañoneo se puede generar lo que es el pseudodaño que es el pseudodaño el pseudodaño no es más que que cañonear solamente o parcialmente un yacimiento o en su defecto también se puede ocurrir que se puede cañonear completamente el espesor de un yacimiento pero debido al sucio o los escombros que se generaron se tapa en esta zona produciendo solamente la zona más limpia entonces esto se puede definir que es un pseudodaño hay una técnica como les mencioné anteriormente que es un lavado ácido una vez que se tiene el problema por ejemplo se tiene el problema de sólido que taponan el cono y también tenemos sucio o los escombros por el cañoneo se puede colocar mediante si es posible el equipo de de la asistencia al pozo o el walkover o también mediante un cold tubing un sistema ácido que trate de limpiar o disolver estas partículas sólidas y por supuesto en muchos casos ha servido fíjense como el daño de formación generada por sólido y los escombros pueden alterar la producción de un pozo imagínese que toda esta zona es un yacimiento que se cañoneó en donde el color gris en su totalidad como en este caso viene siendo las partículas sólidas y los escombros que han taponado totalmente el cono de cañón en esta zona la zona blanca es un cañón que está libre que está limpio y por supuesto aquí hay hay zonas cañoneadas parcialmente tapadas cuando nosotros este viendo esto desde el punto de vista detrás del pozo o de la formación estamos viendo un incremento de la presión en los puntos en donde el pozo no puede drenar el yacimiento y una disminución de presión en esos puntos en donde el perforado está limpio o parcialmente sucio esto también puede ocasionar lo que es el pseudo daño como les dije o en su defecto que el cañoneo no fue este muy eficiente por lo tanto es muy importante planificar la operación de cañoneo usando fluidos filtrados con la mínima cantidad de sólidos posible usar un tipo de cañón o sistema de cañón que deje el mínimo sucio o escombro en el pozo y por supuesto hay unas técnicas ahorita como les dije ahorita que es el lavado ácido que se podría recomendar mediante el uso de un cold tubing con un jet para colocar este ácido de manera directa en frente de estos perforados y poder entonces tratar de limpiarlo para de esta manera estas presiones altas que se encuentran en los perforados tapados disminuye permitiendo entonces el flujo de fluido de manera más fácil para las consideraciones del daño por fluido de completamiento hay siete que tenemos también que tomar en cuenta estas interrogantes se limpió el revestimiento y la tubería antes de perforar se usó demasiada grasa para la la tubería dos se filtró el fluido de de perforación o se filtró el fluido de cañoneo de completamiento tres estaba el pozo perforado sobrebalanceado en caso afirmativo cuál es la presión diferencial cuando se habla aquí de perforado es cuando los cañoneos por supuesto van luego o sea lo realiza el mismo equipo de perforación el pozo perforado estaba mal equilibrado en caso afirmativo cuál fue la presión diferencial cuál es la profundidad teórica de penetración de la carga utilizada cuál fue o cuál es la densidad de disparo se dispararon todos los tiros cuál fue o fue correcta la elección del tamaño de la carga de perforación y la densidad de disparos para las características litológicas ya esto se puede este revisar preliminarmente mediante una simulación que la empresa de cañones viene y hace y aparte de eso ya esto sería con las reuniones previas con la empresa para de esta manera este que ellos vengan obtengan toda la información que les sea necesaria y de esta manera realizar un trabajo lo más limpio posible y por supuesto que el cañoneo sea lo más este eficaz posible en el pozo mecanismos de daño de perforación los principales mecanismos de daño por perforación tenemos perforación desequilibrada con fluido sucio perforante subbalanceado con fluido sucio por eso es la importancia y lo recalco todo fluido que tiene que entrar en el pozo debe ser filtrado o con el contenido mínimo de sólidos tres profundidad de penetración inadecuada especialmente si no se logra la penetración más allá del revestimiento de cemento cuatro escombros de perforación zona compactada o triturada que resulta en una reducción de la permeabilidad cinco diámetros de perforaciones y números de disparos por pie los trabajos de perforación deben diseñarse para lograr un rendimiento lo más cercano que un pozo abierto como sea posible normalmente el equivalente sería doce tiros por pies como mínimo una densidad de disparo inadecuado pondrá una tensión indebida en la matriz de la formación y por supuesto provocará una producción de arena en este caso los mecanismos de daño de perforación también es un nombre o sea la perforación también se debe al nombre de cañoneo o punzado o sea para que sepan